bien amigos pues vamos a iniciar aquí tenemos ya algunos materiales que estaremos utilizando este es un adaptador hembra de cobre o conector con rosca interior aquí tenemos la cuerda por el otro lado va soldado de este lado se lijaría un poco antes de soldar y se empasta también tenemos este otro adaptador pero este es un poco más pequeño viene siendo de tres cuartos recuerden que vamos a convertir la tubería a cpvc esta es la lija que estaremos utilizando viene de esta manera se pide bueno aquí en la localidad pedimos lija para plomerías o para plomero y viene de esta manera en tiras en tira larga puede pedir los metros que uno quiera esto nos va a servir para estar limpiando nuestras conexiones también nos haremos estaño 50 50 para nuestro para la hora de soldar tenga buena resistencia tiene de esta manera en forma de como de un resorte y ahí poco a poco le vamos sacando la punta conforme vayamos utilizando también vamos a estar utilizando este pasta para soldar yo aquí ya tengo una que he estado utilizando y la vamos a esta se unta alrededor del tubo de cobre y en el conector en la parte de dentro que elijamos para que nuestra soldadura de estaño pues pueda trabajar o adherirse bien y vamos a empezar lijando las conexiones este es conector de una pulgada en cobre vamos a limpiar bien y de la misma manera vamos a preparar el otro adaptador antes de irlo a acomodar o a soldar y bueno vamos a seguirle al trabajo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya le abrimos a las válvulas allá arriba. Tenemos el agua caliente de este lado y el agua fría aquí abajo. Vemos que no hay fuga. Aquí tenemos la verdadera que vamos a checar también. Todavía no tiene su maneras. Pero ya le voy a quitar, pero ya le voy a quitar, pero ya le quité este, entonces le voy a abrir de este por aquí. Vamos a ver. Este es un lado. 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 Este es un lado.